En este que se llama apunte principal está como un resumen de los sistemas de cola habituales, o sea, en el fondo una cola, un sistema que tiene una cola y uno o más servidores. ¿Qué es lo que entonces vamos a ver de este modo más colaborativo mediante presentaciones que ustedes tienen que escoger? Aquí hay como una encuestita para que se inscriban de a pares. En los grupos que tienen de a pares se inscriben con alguna de las presentaciones que están aquí fichadas a partir del otro lunes, que son de distintos tópicos. Por ejemplo, la primera es la instrucción de la edil, después especificación de la distribución de par exponencial y de la edil en cada etapa, que son como distribuciones complementarias para este módulo. Luego tenemos el proceso de nacimiento y muerte, que es el modelamiento que se hace para el proceso de nacimiento y muerte, la distribución del equilibrio de los procesos de nacimiento y muerte. Y por último, el sistema de cola más clásico, que es el MM1. Tiempo entre llegadas exponenciales, tiempo de servicio exponencial y un solo servidor. El siguiente lunes vendrían otros tipos, de ahí en adelante ciertas distintas variaciones en los sistemas de cola. Entonces, en el curso del día de hoy, los invito a que revisen el apunte. Este es el apunte, en que pueden ver entonces todo esto que está especificado, en el fondo es leer el apunte, entenderlo y presentarlo, lo esencial de él. Pero además hay una guía aquí para las presentaciones, entonces también se pueden hacer una idea también de lo que se pide hacer en cada presentación. Por cada uno de los temas. Volviendo entonces a la unidad. La primera parte de la unidad es esa, una revisión del sistema de cola con una sola cola. Y entonces la segunda parte ya es más en formato clases positivas y ejercicios, en que vamos a ver las redes de colas, que sería como la materia nueva. Y entonces, y esto culmina con un control que corresponde al control de redes de cola. Ah, aquí hay que fijar fecha. Bueno, hablaremos la otra semana. Tengo que revisar cuántas clases necesitamos para redes de cola en función de eso, calcularlo. Debe haber una propuesta en el programa, pero no sé si se ajusta. A ver, veamos. Esta no será para el 2 de junio, si es un tiempo suficiente. Ah, entonces la unidad tiene dos espacios de evaluación. Las presentaciones de estas subunidades, cierto, de repaso y el control 2. ¿Dudas? La organización de la unidad. Bien, vamos a ir entonces a introducir lo que son los sistemas de cola. Esto está en un, como está enunciado hoy en un, en el libro Github del, del curso. Entonces, vamos a compartir. Los sistemas de cola, entonces, son los modelos clásicos de colas de espera o líneas de espera. En que cada dispositivo relevante, el sistema computacional será considerado como un servidor que recibe trabajos y los procesos. Eventualmente puede haber más un servidor atendiendo a la cola. Pero se le llama sistema de cola, o sea, la definición de que es un sistema de cola es que se modela una cola y uno o más servidores. En un sistema de cola, entonces, tenemos la cola, tenemos los trabajos que ingresan con algún, con algún proceso, digamos. Aquí, entonces, estamos, entramos en el ámbito de, del modelamiento probabilista de la evaluación de desempeño. Entonces, vamos a suponer que hay un modelo de llegada, un modelo probabilista de llegada, hay una disciplina de la cola y también un mecanismo de servicio probabilista. ¿Ya? O sea, que se puede modelar como una distribución de probabilidad. Tanto el modelo de los tiempos entre llegadas como el modelo de los tiempos de servicio. En este tipo de modelos, que en el fondo estamos modelando lo que se llaman procesos puntuales, cada llegada de un evento, siempre tenemos dos formas de hacer el modelamiento, ya sea considerando los tiempos entre eventos o los tiempos de duración de un evento acá en el servidor, o el número de esa, también se puede modelar como la cantidad de eventos que llegan en un tiempo determinado. ¿Ya? Y entonces, ese sería un modelamiento desde una distribución discreta. Número de trabajos que llegan al sistema, o número de trabajos servidos por unidad de tiempo. También sería, también lo podemos modelar desde la distribución, desde esa distribución discreta. Y es absolutamente equivalente a modelarlo por, ya sea los tiempos entre eventos o los tiempos de servicio. Entonces, tenemos asociado el modelo de llegadas, una tasa media de llegadas, y un tiempo tau, que es una variable, lambda es un parámetro, tasa media de llegadas, tau es una variable aleatoria, tiempo entre llegadas. Y para el mecanismo de servicio, tenemos una tasa media de servicio, o número de trabajos en servicio. Este N1 es un, es un, una variable aleatoria, número de trabajos, en servicio por unidad de tiempo. ¿Ya? Globalmente tenemos el número de trabajos en el sistema, que está constituido por el número de trabajos en los servidores, y el número de trabajos en la cola, NQ también es una variable aleatoria. Y la otra variable global es R, el tiempo de espera, o sea, desde que un trabajo llega al sistema, hasta que termina de ser atendido, que es la suma entonces del tiempo en la cola, más del tiempo en servicio. Para el modelo de llegada, podemos tener distintas definiciones, por ejemplo, podría ser un modelo determinista, en que los tiempos entre eventos son fijos, tau subí. También podemos tener un proceso de Poisson, que se desnuda con M, el sistema MM1, significa que el proceso de llegada es Poisson, llegadas aleatorias según el patrón siguiente. Dice, aquí está escrito cómo es el Poisson, digamos, sea N de T, el número de llegadas en el intervalo T, entonces la probabilidad de que N de T sea igual a I, los eventos que lleguen a ese intervalo, es lambda T a la I, por ello elevamos lambda T sobre I factorial. O sea, los tiempos, el número de llegadas en un intervalo T, se distribuye según una Poisson de parámetro lambda T, donde T es el largo del intervalo. Otra alternativa al proceso de Poisson, es el proceso de Irland de cada etapa, que es algo que vamos a revisar más adelante, o simplemente una distribución general G, hay algunos resultados que están dados para cualquier distribución, o para una distribución general, en que los tiempos, los tiempos entre eventos son independientes, entonces G y se nota. Equivalentemente para el modelo de servicio, podemos tener un modelo determinista, entonces los tiempos de servicio son fijos, ese lo vamos a anotar por la parte aleatoria, el tiempo de duración del servicio, puede ser exponencial, el tiempo de servicio aleatorio, según el patrón cierto de una exponencial, o sea que la probabilidad de que S sea menor o igual que T, es igual a 1 menos L a menos lambda T. El proceso hiperexponencial de parámetro K, puede ser también una distribución general, o de una distribución general independiente, o sea los tiempos de servicio, el tiempo de servicio entre distintos trabajos es independiente, no depende de la entera. Por último, para completar y definir un sistema de colas, tenemos que decidir la disciplina de la cola. La disciplina de la cola, la más clásica, siempre el primero que llega, el primero que se ha servido, luego tenemos el último que llega, el primero que se ha servido, y ahí tenemos varios criterios, por ejemplo, con desalojo, o sea el proceso que estaba en ejecución, se detiene, y comienza el proceso de trabajo que acababa de llegar, y para el proceso de interrupción, pueden ocurrir dos cosas, que la próxima vez tiene que iniciarse el proceso del comienzo, o bien hay una copia del estado actual, de manera que cuando se sucube el servidor, puede procesarse desde ahí. Y la otra alternativa es sin desalojo, que se espera el término del proceso actual, para iniciar el servicio del trabajo que acaba de llegar. Otras dos disciplinas que se utilizan para modelar distintas cosas, son por ejemplo el procesamiento compartido, entonces ahí tenemos que el procesador se divide, entre todos los trabajos que están siendo procesados, en el fondo es un pedacito de procesador por unidad de tiempo. en el servidor infinito, o sea, en ese caso la tasa de procesos se divide simplemente por el número de procesos que están, que están en el servidor. El servidor infinito normalmente se utiliza para modelar retardos, y en este caso significa que cada vez que llega un trabajo, se genera una copia del servidor, de manera que hay infinitos servidores. Entonces sabemos que queremos modelar un retardo, solo agregamos este servidor infinito, que en el fondo no genera cola, sino que genera solamente un retardo en los tiempos de servicio. La notación de Kiental, entonces es A, es la distribución de llegada, por ejemplo el caso MM1, B, la distribución de tiempo de servicios, el exponencial también se denota por M, ¿por qué? Porque si los tiempos de servicio son exponenciales, entonces el número de trabajos que son servidos por unidad de tiempo es poasón. C, el número de servidores, K, la capacidad de la cola, y M, el tamaño de la población. Si K y M no aparecen definidos, quiere decir que se supone una capacidad infinita, es un modelamiento, y también un tamaño de población infinito. Preguntan sus dudas. Profe, y por ejemplo, el servidor infinito no se considera ningún tiempo en crear el servidor nuevo, ¿cierto? No, no, hay muchas cosas en estos modelos que se, que se obvíen, digamos. Vale. Bien, sigamos entonces. De lo que estaba conversando, ¿habían visto este enfoque en operativa o no? Creo que este mismo, ¿no? Pero habíamos visto algo de, no recuerdo el nombre, pero era una red encadenada de procesos, y igual se optimizaba. ¿Líneas de espera no vieron entonces? Yo asupo que lo vieron. ¿Tú dices que no? ¿Hiciste operativa el año pasado? No, como hace dos años, profe. ¿Alguien que esté más fresquito, que a lo mejor se acuerda, no? No. Tampoco, profe, igual le dije hace como tres años. Ya. Bueno. Les va a ser esto de recordar entonces. En todo caso, me sugiero que miren el apunte, que lo estudien, y si van surgiendo dudas, porque yo estoy haciendo una presentación súper sucinta del asunto. Me consultan. Las medidas de desempeño. Intensidad de tráfico. Ya. O sea, es el tiempo medio de servicio dividido por el tiempo medio entre llegadas. Ya. Que se puede expresar como uno sobre la tasa media de servicio, uno sobre la media tasa, la tasa media, perdón, de llegadas. Que finalmente es lambda sobre uno. Ya. Entonces, obviamente, en la medida que, si tenemos, o sea, este intensidad de tráfico tiene un tope, que está declarado aquí. O sea, si la tasa de llegadas es mayor que la tasa de servicio, el sistema está colapsado. que empieza a formar una cola, digamos, porque hay más llegadas que se, que el proceso de llegadas es más rápido que el de servicio. Entonces aparece ahí un nodo, una nueva, eh, la idea de desempeño que es el factor de utilización. O sea, no estamos, cuando decimos monitores, no vieron el factor de utilización de la CPU, de memoria, etcétera. Y que no es más que entonces el mínimo entre esta tasa de servicio, de perdón, de llegada y la tasa de servicio, por C, suponiendo que hay C servidores, y uno. Ya. Entonces, cuando la tasa de llegada supera la tasa de servicio, que es C, si es que hay C servidores, entonces, eh, el mínimo este es, eh, alcanzado por, por el uno. Y entonces, eh, es el caso en que el sistema está, eh, saturado. Cuando lambda mayor o igual que C. Este es un valor entonces, el factor de utilización, un número de tercero. La productividad o tasa de proceso, ¿cierto? Que es, eh, el cuociente entre el factor de, no, entre C por el factor de utilización y el tiempo de, de servicio, que no es más que el número de trabajos que procesa el sistema por unidad de tiempo. ¿Ya? Eh, y esto también se puede calcular como este mínimo, dado que Mu tiene, o sea, se hereda este, esta fórmula, ¿cierto? Porque la tasa de proceso, o el número de trabajos, eh, eh, servidos por unidad de tiempo, eh, va a ser la tasa de llegadas, cuando el sistema está en equilibrio, todo lo que llega se procesa, ¿cierto? O, eh, la capacidad máxima del sistema, que es, eh, C por, C por la tasa de servicio, de los servidores, ¿sí? el tiempo de respuesta, ¿cierto? El tiempo medio en la cola, más el tiempo, este es un tiempo medio de respuesta, el tiempo medio en la cola, más el tiempo de servicio. Eh, la longitud de la cola, eh, a ver, hasta aquí, estas son todos, son todos medidas, estos son números, ¿ya? Pero este de aquí, es una variable aleatoria, el número de trabajos, en la cola, eh, en el tiempo T, que se escribe como el máximo entre cero, y el número de trabajo en el sistema menos C. Eh, percentiles de tiempo de espera y tiempo de respuesta, vamos a denotar con R minúscula, la variable aleatoria tiempo de respuesta, y R mayúscula, la variable, o sea, el número, el parámetro, tiempo medio de respuesta, ¿ya? La medida de desempeño. Entonces, para el tiempo de respuesta como variable aleatoria, definimos el percentil P, que es, eh, el X, tal que la probabilidad de que R sea menos igual que X, es el cierto percentil P. O sea, eh, de todos los trabajos que han sido servidos, eh, hay un porcentaje, el 30%, sería P, tiene un tiempo de respuesta menor igual que X, ¿sí? Entonces, eh, ese X es el percentil, eh, del 30% del tiempo de respuesta. Lo mismo con el percentil de tiempo de espera, Q minúscula, que vendría siendo de la variable aleatoria tiempo de espera en la cola, ¿cierto? Eso es el tiempo de espera. La misma definición, ¿cierto? eh, este tiempo, eh, este percentil es X, y es que la probabilidad de que Q sea menos igual a X es igual a P. Una fracción P, los trabajos esperan menos de, eh, pi q p unidad de tiempo, de tiempo en la cola. Equilibrio del sistema. El estado de un sistema de cola está definido por la longitud de sus colas. Cuando un sistema comienza a funcionar durante un tiempo, su desempeño depende fuertemente de las condiciones iniciales, y del tiempo que lleva el sistema en operación. En tal caso, se dice que el sistema está en un estado transiente. O sea, mientras el, mientras el estado, o sea, el número de trabajo, eh, de trabajo en la cola, dependa de hace cuánto, eh, comenzó la, la ejecución del sistema, decimos que estamos en un estado transiente. A medida que el tiempo transcurre, la influencia de las condiciones iniciales tiende a desaparecer, de manera que el desempeño del sistema se hace independiente de ellas. Se dice que el sistema entra en un estado estable o de equilibrio. En ese caso, entonces, eh, el número de trabajos en la cola ya no depende de hace cuánto, eh, comenzó a hacer, eh, a funcionar el sistema, y entonces, eh, desaparece la función de T aquí, y nos queda N, número de trabajo en el sistema, NQ, número de trabajo en la cola, NS, número de trabajo en el servicio, como variables aleatorias que ya no dependen de T. Y podemos, son variables aleatorias discretas, y se define, cierto, L, el número medio de trabajo en el sistema, como la suma del número medio de trabajo en la cola, más el número medio de trabajo en el servicio. Si tenemos un solo servidor, este número es una fracción, si es un número entre 0 y 1. hay bastante notación aquí que tienen, a la que tienen que habituarse para poder seguir, eh, trabajando en el, en la unidad. Eh, esta, estas, eh, estos números, estas esperanzas, estos valores medios, tienen una relación muy especial que se denomina ley de LITL, eh, que nos dice que cuando el sistema se encuentra en equilibrio, el número medio de trabajo se puede expresar como la tasa de llegadas por el tiempo medio de respuesta. Recuerden que la tasa de llegadas es del equilibrio exactamente la tasa de, la de proceso o la productividad del sistema, ya el número de trabajo que procesa por unidad de tiempo. Y que el número medio de trabajo en la cola se puede decidir como la tasa de llegada por, o proceso en este caso, por, eh, el número medio, perdón, el tiempo medio en la cola. Esta, eh, lambda, ¿cierto? Tiene unidad, tiempo a la menos uno, y R tiene unidades de tiempo, por lo tanto, el número medio de trabajo queda con unidad, sin unidades, digamos, queda, es un número. el resultado de, este resultado, ¿cierto? De la ley de Littl, eh, más las relaciones que acabamos de ver, ¿cierto? Eh, nos permite calcular cualquiera de las cuatro medidas, tiempo respuesta, tiempo, eh, número medio de trabajo en la cola, entonces, no, 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 tiempo medio en la cola. Tiempo medio en la cola, no, no se llama así, estoy mal, se llama Kuno. Se llama Kuno. Esperanza de Kuno. Cualquiera de estas tres medidas de desempeño se puede calcular solamente a partir de una de ellas, ¿cierto? Dado que, eh, conocemos el tiempo medio de llegada al sistema y, eh, eh, las características del servicio del tiempo medio de servicio. Lambda y esperanza de ese entonces son, eh, parámetros del sistema, y R, esperanza de Q, L y LQ son medidas de desempeño, son valores que obtenemos a partir del modelo. ¿Bien? Consultas. Consultas. Continuamos. Vamos a revisar más en detalle dos de las distribuciones más que están involucradas en los sistemas más conocidos, que son la exponencial y Poisson. Partamos por la distribución exponencial. Se usa habitualmente para representar tiempos de entrevento o tiempos de servicio. La función de distribución de una variabilidad exponencial se escribe f mayúscula sub x, x es la variable, x es el valor que toma la variable, o que representa lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual que x. La función de distribución acumulada también se denomina, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que x es en realidad una integral, pero cuyo resultado es 1 menos l elevado a menos ax, donde a es la tasa de la distribución exponencial. Para cualquier x es mayor o igual que 0, o sea, la distribución exponencial está definida para variables aleatorias que toman valores positivos y continuos en el tiempo, y en la variable. La función de densidad de probabilidad, o sea, que me definen, o sea, que me permiten calcular esta función de distribución acumulada, es exactamente la derivada de esto, que es entonces a por el elevado a menos ax. ¿Cómo calculo la esperanza de x? Como la integral entre todos los valores posibles de x por la densidad de probabilidad de x. Y esto es la integral de c infinito de ax por e elevado a menos ax de x. Como calculo esa integral, hay más de un modo, ¿cierto? Aquí se calculó por partes. Entonces, el u fue x y b fue e elevado a menos ax, entonces lo que tenemos aquí es u de b, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos u de b, la integral de c infinito de eso, más, es más porque aquí hay un menos, b de u, ¿cierto? Entonces la integral de c infinito de elevado a menos ax de x. La primera parte, entonces, nos da el cero, al evaluar en cero esta expresión, nos da cero y el evaluar en infinito también. Porque tenemos por el hospital, ¿cierto? Infinito por una fracción abajo, ¿cierto? Que se va infinito, pero mucho más rápidamente que x. Finalmente, también es cero. Para la segunda parte, para esta integración, es una integral conocida, que es elevado a menos ax sobre a, menos, integrado al tercer infinito. En cero nos da uno sobre a, menos, porque es un infinito inferior, y en infinito es cero. Por lo tanto, la esperanza de x es uno sobre a. La varianza de x es la esperanza de x, menos la esperanza de x al cuadrado, de todo eso. Eso lo podemos descomponer y nos queda la esperanza de x al cuadrado, menos la esperanza de x al cuadrado. Eso es, hay un, en esta igualdad hay un proceso de por medio, ¿cierto? Y es que, bueno, la esperanza de x es un número, por lo tanto, sale fuera de la esperanza. Aquí tenemos una expresión al cuadrado, se saca el binomio, ¿cierto? X, 2, esperanza de x, esperanza de x al cuadrado. Y el 2, la esperanza de x, se simplifica con el segundo, y por eso queda un solo menos derivado aquí. Este término aquí ya lo conocemos y nos falta obtener este. Se integra, también se hace dos veces por parte, y finalmente se obtiene que la varianza de x es uno sobre a cuadrado. Entonces, les sugiero que lo hagan, este ejercicio, digamos, paso a paso para soltar un poquito la mano, acordarse de estas integrales sencillas. Aquí usamos un poquito de código DR para ver las fachas de la distribución exponencial. Aquí tenemos tres curvas, con A igual 2, el azul, con A igual 1, la roja, y con A igual 0,5, la verde. Entonces, ustedes ven que la densidad de la probabilidad condicional se va rápidamente a 0 cuando tenemos un valor de A mayor que 1 y desciende un poquito más lentamente cuando el valor del parámetro es menor que 1. Los parámetros de 2 menos son positivos. Y, equivalentemente, la acumulada, entonces, va a llegar más rápidamente a 1, en el caso del parámetro mayor que 1, medianamente, o sea, crece hacia 1 también un poco menos rápidamente cuando A igual a 1 y es bastante más lento cuando A es menor. Una propiedad importante de la distribución exponencial es la que se denomina la propiedad sin memoria, que está escrita acá. Dice, la probabilidad de que X sea menor o igual que X más T, dado que X es mayor que T, es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que X. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Por qué se denomina la propiedad sin memoria? Es porque estamos diciendo que si yo observo, por ejemplo, un trabajo está siendo servido en un servidor y ya lleva un tiempo T en ejecución y me pregunto cuánto falta para terminar y dice que esa probabilidad, el tiempo que falta para que termine, que esa probabilidad sea menor o igual que X más T es exactamente igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que X. O sea, lo que resta para que termine tiene la misma probabilidad de que se hubiese comenzado recién. ¿Ya? Probabilidad de que X sea menor o igual que X más el T que ya lleva en funcionamiento, por supuesto. Por eso se denomina probabilidad una propiedad que no tiene memoria. O sea, en cada instante lo que resta por la distribución del tiempo que falta para terminar es el mismo. Tiene la misma distribución que si estuviera comenzando. La demostración es muy sencilla. A partir de la definición de probabilidad condicional, quizás supongo que lo vean aquí de todas maneras, que es una probabilidad condicional, ¿cierto? Se calcula como la probabilidad de la conjunta dividido por la probabilidad de la condición. La probabilidad de la conjunta, en este caso, es la probabilidad de que X sea menor o igual que X más T y X mayor que T, y la probabilidad de que dividimos por la probabilidad de que X sea mayor que T. Descrito esto en términos de función de distribución, sería la función de distribución de X mayúscula, mal escrito. Entonces, el problema de que X sea menor o igual que X más T es la función de distribución. En el fondo, lo que estamos diciendo aquí es que es la probabilidad de que la variatoria esté entre T y X más T. Entonces, eso se lo podemos describir como esa parte de la integral. Entonces, se puede describir como la acumulada hasta X más T menos la acumulada hasta T. Entonces, eso nos daría la probabilidad justo en el intervalo de X más T. Y la probabilidad de que X más T sea mayor que T es 1 menos la acumulada. Vamos a las expresiones en el caso exponencial y nos queda 1 menos L a menos A, simplemente reemplazamos, ¿cierto? En cada término, y podemos factorizar, se simplifican estos unos, factorizamos por L a menos A, y finalmente nos queda justo la acumulada de X. Y ya, esto no tiene nada que ver. Esta última expresión salió de otro cálculo. Bien, hasta ahí entonces una breve exposición de lo que es la distribución exponencial. Me gustaría que, si no hay dudas hasta ahí, volviéramos al curso. Y que ya comenzaran a revisar, entonces, les dejaría yo un típico ahora de unos 10 minutos para que revisen los apuntes y se pongan de acuerdo los grupos para seleccionar el tema con el que van a trabajar. Si tienen dudas, me gustaría escucharles, o sea, aprovecharles y responderles ahora. La idea entonces es que revisen desde el apunte qué tema les interesa abordar, que se pongan de acuerdo con sus compañeros de grupo, y se pongan de acuerdo con sus compañeros de grupo y inscriban el tema. Voy a detener la sesión 10 minutitos para que hagan esa revisión. ¿De cuántos son los grupos? De dos. Te debo, por favor, por favor. Gracias.